Soy feliz Baby Se quedó dolor en todas partes Y yo quizá vaya tratando de superarte Y es que me salieron las ganas de besarte Mami yo que pensaba que ahora iba a dejarme Me hago tu boca, tu pelo, esas ganas, ese agujero Y hacértelo como quiero, dale un rey Si te miro a los ojos, yo vuelo Tu perfil, tu mente y yo quiero Para dejarte curados, no en la pie, si no en el cerebro Tengo todavía tu olor en mi cuerpo Te quiero ya Tengo todavía tu voz que me da vuelta Si no se va Hasta que te quites la ropa Y besas en toda tu boca Solo dame una noche loca, baby Hasta por el día Sente los proyectos y tal de mi amor Quiero que te ame Si no te ame Su feliz Subtituladoízice Porque esto empezó por daranda El corazón ni en el de La verdad se graduaron ¡Gracias! ¡Gracias!